Música Con orgullo seguimos nuestro camino a Río de Janeiro para entender el porqué del resurgimiento del deporte colombiano en los diferentes ciclos olímpicos. No es cuestión del azar, los logros y los resultados, sino será cuestión de la suerte si Colombia obtiene medallas en la próxima Olimpiada en Río. Muestra de ello es el proceso de más de 20 años que tienen disciplinas como los clavados. Uno de los clavadistas que supo aprovechar las enseñanzas de Fuki Aan al lado de Juan Guillermo Urán y que aún mantiene un presente triunfador es Víctor Ortega. Fui muy especial Juan Guillermo Urán, tiene 5 años más que yo, así que cuando él fue a los Juegos Olímpicos de Sidney, él tenía creo que 16 años, yo tenía 11. Era el clavadista más importante en ese entonces, junto con otra camada que había también muy buena, pero solamente llegó Juan. En Atenas 2004, Urán fue el único colombiano en los clavados, pero la figura de Víctor Ortega comenzaba a dar el salto. En el año 2004, yo siendo juvenil, alcancé la primera medalla mundial junior para mi país, para mi departamento, también me convertí en el primer campeón panamericano juvenil. Y para Beijing 2008, alcanzó a su referente Juan Guillermo Urán. Pudimos conseguir ese cupo para los Juegos Olímpicos en la Copa Mundial de China, al quedar en séptimo lugar y conseguir estar entre los ocho mejores del mundo. Sin saber que luego ambos harían historia en la Olimpiada. Alcanzar el sexto lugar por encima de Cuba y por encima de Gran Bretaña, en ese momento con Tom Daly, que es uno de los grandes referentes a nivel mundial. Para Londres apareció el nombre de Sebastián Villa y hoy el equipo colombiano cuenta también con Sebastián Morales, como una camada emergente de clavadistas que anhelan bañarse en oro olímpico en Río 2016. ¡Ahhh! ¡Woo! ¡Ahhh! Gracias por ver el video.